Todos confían en que las mujeres podemos con todo, pero nos dejan solas en la lucha. Necesitamos más hombres que también se hagan cargo de la casa. Más padres que nos lleven a practicar el deporte que queremos. Necesitamos más parejas que entiendan que no son nuestros dueños. Más hombres que dejen de difundir videos que nos rebajan a objetos sexuales. Y muchos más que digan que eso está mal. Necesitamos más jefes que dejen de vernos como el sexo débil. Y más mamás que dejen de decir, sírvele la comida a tu hermano. Más autoridades que no menosprecien nuestras denuncias. Más empresas que también se hagan cargo. Y más gente que deje de ser espectador y haga algo. Si te sumas, podemos con todo. Y Anaflex, mujer, juega con los cólicos menstruales. Y es de vago.